Vamos a la información, si le parece, qué situación la que pasó ayer nuevamente en el penal de Atlacholoaya por cuarta ocasión en menos de un año, disturbios, disturbios graves, tres muertos, deja toda esta situación ocurrida la tarde de ayer, de acuerdo con la información que disponemos, fue una fuga, fuga de internos en un camión de basura, una situación verdaderamente sorprendente la que se da ayer, que dejó le digo como resultado, tres muertos y once lesionados, ¿qué estaba pasando? En redes sociales empezó a ya hacerse llamados, hacerse denuncias, se empezaron a publicar videos de lo que estaba pasando, videos, balazos, toda esta situación se estaba generando dentro del penal, más tarde la Comisión Estatal de Seguridad Pública informó que la tarde de este jueves se registró la fuga, así lo dice, la fuga de personas privadas de la libertad en el centro de reinserción social Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, ahí en Xochitlpec, el saldo de estos hechos fue de tres personas privadas de la libertad sin vida y diez lesionadas que fueron trasladadas en distintas ambulancias al hospital, así como un elemento de seguridad y custodia con lesiones, quien fue llevado al nosocomio, y está circulando un video, este vehículo, este camión, recolector de basura, fue en el que iban los presos. Miren, aquí está el video, lo vamos a dejar por su importancia periodística, es justo en el momento en que este camión sale del penal. Ahí está, ve a usted, impresionante, impactante, estas imágenes reales tomadas por algunas personas que estaban en el lugar, cuando justo va pasando el camión, se oyen disparos, y después se impacta este vehículo con un poste, y ahí queda. En este comunicado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, señala que a las dieciocho horas de ayer se dio aviso al personal del mando coordinado, policía Morelos, de los municipios aledaños, con la finalidad de evitar un disturbio mayor. Hasta las nueve de la noche de ayer se mantenía el operativo y el pase de lista en el Cerezo por parte de la unidad de seguridad. Y vamos a ver este otro video que también ha llegado a esta redacción, en el que los internos, algunos se deslindaban de todo lo que estaba pasando, y decían que ellos no participaban para evitar también que fueran objeto de castigo, vea usted. Porque no queremos que vayan a venirse a pasar de lanza los de la Guardia Nacional, los del Ejército, todos estamos tranquilos, no tenemos armas, no tenemos nada, ni la intención de irnos, como pueden ver, todos estamos tranquilos. Aquí no está pasando nada, todo está normal. Los custodios que se encargan de nuestra seguridad, aquí están con nosotros, como pueden, son los compañeros que pertenecemos a esta área, pertenecemos a esta área, y los compañeros custodios, ellos les pueden decir que estamos tranquilos y que no estamos intentando fugarnos nosotros, ¿sí o no? Máxima está relajante, están tranquilos, ellos no quieren ni salirse siquiera de Máxima, está dentro, todos aquí adentro. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Hay algunos que hay de otros dormitorios porque vinieron a jugar futbol, y aquí se quedaron, ya no pudieron salir, pero aquí está, todos los de Máxima aquí están, están tranquilos. Esta es la entrada, aquí están los custodios, y aquí está la puerta de Máxima, la tenemos cerrada con candado por dentro, porque tenemos miedo de que vengan a pasarse de lanza los demás compañeros, porque no quisimos participar en esas acciones que están realizando ahorita. Entonces, nada más es lo que pedimos, que nos respeten, que respeten nuestros derechos, porque como pueden ver, nosotros estamos tranquilos, espantados por lo que está ocurriendo, pero hasta ahí. Vean ustedes lo que está pasando, este video, le insisto, llegó a nuestra redacción, también está circulando en las redes, en donde los internos del área de Máxima Seguridad prácticamente se deslindan y se oyen los disparos de arma de fuego mientras están grabando este video, en donde, pues ahí, incluso haciéndole al reportero, le preguntan a uno de los custodios, y ya escuchó usted el testimonio de lo que ahí pasó, una situación verdaderamente complicada, difícil, la que se vivió hasta la noche de ayer, le decía yo que en el pase de lista, que se hizo el día de ayer, bueno, pues todavía no se daban detalles de quiénes habrían sido los que intentaron fugarse, cuántos lo lograron, el comunicado dice, habla de una fuga, no precisa, si consiguieron evadirse, algunos reos, se habla de que eran veinte los que iban en este camión de basura, que intentaron escapar, cuando habrían sido descubiertos por los custodios, que dispararon al vehículo, por ello el vehículo pues choca, se va sobre el camellón, y ahí queda, toda esta situación causó una emergencia, una movilización extraordinaria, le digo que era la cuarta ocasión, en octubre hubo dos amotinamientos, en noviembre hubo uno más, y ahora está este intento de fuga, insisto, no se han dado a conocer los detalles de quienes intentaron salir, y si realmente lo lograron, la Comisión Estatal Seguridad Pública dice, fuga, así dice el comunicado, fuga de reos, lo que presumiría que sí habrían escapado. Ya más tarde, los servicios de salud en Morelos informaron que hay ocho personas privadas de la libertad con lesiones por arma de fuego, y armas blancas, seis se encuentran fuera de peligro, y dos más están graves. Los lesionados son David, Julio César, Eder, Arturo, Heriberto, Jonathan, Oscar, y Gilberto. Dos custodios fueron trasladados al hospital correspondiente a su derecho a biencia. ¿Quiénes son los que fallecieron? Todavía no se reporta esta circunstancia, hay inquietud entre los familiares de las personas que están ahí recluidas, pero hasta este momento estamos revisando los últimos comunicados, y no tenemos todavía información certera de quiénes son esas personas, por lo pronto le digo, mucha gente que estuvo ahí, estuvo grabando videos que están subiendo a las redes, nosotros le pudimos recuperar estos, en donde pues claramente se ve como el vehículo, el camión de basura, sale del lugar, y se empiezan a escuchar disparos de arma de fuego, hasta que queda aquí impactado, ya después llegaron las patrullas, vea usted, una imagen verdaderamente impresionante, hechos reales, ocurridos la tarde de ayer, qué situación pues, la que estamos viviendo en el estado de Morelos.